Cambié mi Mercedes Clase CW205 por un Kia. ¿Quién demonios haría eso? Señores, esta historia que están a punto de ver fue un poco inesperada, pero mi conclusión cuál es después de cambiar un verdadero automóvil alemán de lujo por un Kia. ¿Cómo me siento después de haber hecho eso? Vamos a hablar de todos los detalles sobre lo que pasó a continuación. Ya se va señores, es oficial, el pequeño Mercedes ya no es mi auto. Va a pasar a mejor vida, bueno no mejor vida, pero a otro baño. Entonces, se va tu Mercedes Carlita. Se va tu Mercedes. Probablemente el único motor que tengamos, tal vez. El último viaje. ¿Verdad? Pero, ¿está triste? No, ¿verdad? No. No. Bueno, señores, la historia es básicamente la siguiente. Independientemente de que me encante un automóvil o no me encante, termino queriendo otro bastante rápido. Pero, regresemos a la cuestión original. Cambié un Mercedes por un Kia. ¿Qué me pasa? ¿El auto fue una mierda o algo así? Contra todo pronóstico, incluido el mío, el Mercedes no me dio básicamente ningún problema. De hecho, el Mercedes, puedo decir que ha sido uno de los mejores automóviles que he tenido. Y desde el día uno recibí comentarios como, ¿Por qué te compras un Mercedes? Ese tipo de autos no te quedan a ti. O sea, le quedan a un señor. O le quedan a un mamón, un vato creído, arrogante, patán. Yo siempre miraba por las calles a alguien en un BMW, en un Audi bastante reciente, en un Mercedes. Y decías, qué increíble. O sea, cómo se sentirá levantarse y tener ese auto en tu garaje siempre. Y por una vez quise ser la persona en el otro auto. Saber qué se siente. Y se vale. Por la experiencia, por saber qué se siente, se vale. ¿Pero cuál es la conclusión de haber tenido el Mercedes un año? Me arrepiento. Por supuesto que no. Me encantó el automóvil. Mucho respeto a Mercedes por ese auto. Ok, cerramos ahí el capítulo de Mercedes. Ahora vámonos con la historia principal. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo terminé con un Kia? Ya había estado hablando en un par de en vivos de que ya quería cambiar de automóvil. De que ya estaba considerando vender el Mercedes. Y ya había obtenido algunas cifras. Te damos X cantidad, te damos X cantidad. Pero no me convencían. Y llegamos a un lugar que vende semi nuevos. Ahí mismo me dieron bastantes facilidades para obtener mi siguiente auto. Y ahí es donde iniciamos con este clip. Ok, señores. Lo que va a pasar este día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que va a pasar este día es algo muy interesante. Vamos a ir a un lugar donde venden varios autos. Tráfico de Mexicali. Ahí se ha dañado ese tráfico. Y la contaminación. Estaba bombado desde que llegué. Ahí es aquí. Aquí es, aquí es. Ahí. Ahí es. Y hay unos carritos, ¿eh? Nos encontramos en Machucas Automotriz. Aquí en Mexicali, Baja California. Por la calza de independencia. Así que hay un mundo de carros de tráfico. Por razón por la que tal vez no me escuchen muy bien. Lo que pasa es lo siguiente. Se va a escuchar como comercial. Porque lo es. Pero hablando en serio, llevé mi Mercedes a varios lugares. Y aquí fue donde más me ofrecieron por el auto. Y como digo, así es. Mi Mercedes se va. De hecho no se va. Se fue. Ya es propiedad de ellos. Por lo que viendo toda su variedad de automóviles. Creo que es hora de que busquemos por aquí. Creo que podemos encontrar tal vez alguno que otro auto interesante. No sé. No estoy seguro. Bueno, señores. Lo primero que ves es un M2 Competition. 2021. Extremadamente raros. Extremadamente potentes y divertidos. Un motor 3 litros turbo con más de 400 caballos de fuerza. En un paquete. En un M2. Chiquito. Y repito, es la versión Competition. Este está obviamente bastante fuera de mi presupuesto. Yo creo que me das cuatro veces mi presupuesto. Así que mejor sigamos buscando. Ah, por cierto. No, no. No anuncié. Estamos en este momento con la camarógrafa más bella del planeta. Carlita. ¿Qué tal, Carlita? Saluda la cámara. Mientras me grabas. Mientras te grabo. Mientras me grabas. Mientras yo. Este ya es más cercano a mi presupuesto. ¿Siempre me ha gustado el Swift? No, a mí no me gusta. ¿Te gusta el Mini Cooper? Pero no te gusta este. Ok. Hablando de Mini. Aquí hay uno. Qué interesante. Hay un GTI. Ojito con este. Ojito con este. Un 330i de BMW. Creo que este es 2020. Y de hecho, allá hay otro 2020. O sea, tienen dos. Así como que. Tranquilamente. Así como que. Estos rojos me gustan. ¿Eso rojo te gusta? ¿El Geta? No. El que todo el mundo tiene en la cabeza. El de al lado del BMW. Este podría ser. Tal vez. Si me alcanzara. No sé. Aquí camionetas un poquito más. Juan no te alcanza. Lo sabes mamón. El S300. Esta sí le gusta la de Carla, ¿verdad? Hay que verla por dentro. Vamos a enseñársela a nuestros suscriptores. Hoy se subió muy feo. En 3, 2, 1. También. Si no eres ni de BMW ni de Mercedes. Tú dices. ¿Dónde están los buenos amigos de los cuatro aros de Audi? Aquí está. Aquí hay un Audi Q5. Y aquí hay una X1. Tracción delantera. Aquí hay algo más de mi rango. Algo de que yo pudiera comprar. Que es un hermoso y pequeño. Acércate a Carlita. Un Kia Forte. Rojo. No es como lo que publiqué en unas fotos, ¿verdad? Por ahí en Cars Latino. No, no, no. Nada que ver. Un gran auto. Me encanta. Puede ser buen carro, ¿eh? Genuinamente, señores. No es verbos Cars Latino. O sea, lo están viendo. Están viendo la variedad que hay aquí. Es bastante interesante. Todos los automobiles que hay aquí. Hay un Renault Colios. Hay muchas CRBs, HRBs, Jeeps. Nada. De hecho, la Pick Up. Se ve. Se ve. Pero eso no te alcanza. No me arretes, mujer. No conoces mis poderes. Bueno, señores. Me acabo de encontrar con algo que no me van a dejar mentir. En mis en vivos lo he dicho durante años. Un auto que he querido bastante tiempo. Un auto que he buscado bastante tiempo. Y que, de hecho, son bastante raros de encontrar. No los encuentras ni por las calles, ni en venta. Es un Kia Stinger. ¿Podría acercarla? ¿Te imaginas en un Kia Stinger tú? Yo creo que el otro Kia sí te alcanza. ¿Cuánto? Pero ya ni soy. Clase. Creo que hemos visto un par de automóviles. ¿Tú ya tienes una lista más o menos de lo que te ha gustado? ¿Ya? Ya. ¿Ya tienes algunos que te gustan? Creo que es hora de hablar con un asesor de ventas. Alguien que me pueda ayudar. Porque hay un par de opciones ahí interesantes. Y creo que es momento de hablar de números. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Buscando algún vehículo en particular? Nada en particular. Pero hubo un par que me llamaron mucho la atención. Entonces me gustaría que hiciéramos ahí algunos números. A ver qué podemos hacer. ¿Pasamos? Bueno, señores. En este momento nos encontramos checando números. Y los números se escuchan muy bonito, güey. Vamos a pensarlo un poco. Tenemos un par de candidatos. Creo que ustedes ya por ahí saben algo con el título del video que fue demasiado obvio. Pero sí, se ve bastante realista. Se ve bastante bien. Me gusta lo que veo. Entonces vamos a concluir este proceso. A ver qué respuesta nos dan. Más tarde regresamos con ustedes a decirles cuál fue la noticia. Si pasó. Si no pasó. Que bueno, obviamente pasó. Porque si no, no estuvieron viendo este video. Así que adelantemos el tiempo. Y nos vemos en un par de horas. Lamentablemente el título del video arruina, spoila bastante. Pero la verdad es que hay muchos guías. Dejen de comentarles un par de cosas antes de todo porque hay que ser bastante claros. Este video es patrocinado por Machucas Automotriz. Pero aquí va la cuestión interesante. Y es que si ustedes me conocen de hace tiempo y me han visto en vivos. Saben la cantidad de empresas con las que yo he rechazado trabajar. Por lo que en esta ocasión, genuinamente acabé bastante sorprendido de la experiencia. Entonces, aclarando esto. Esto es un video patrocinado. Pero ustedes saben que yo no vendo a mis suscriptores. Y mi opinión es 100% genuina. En fin, regresando a todo. Después de hacer números, señores. Me gustó mucho lo que vi. Regresé a mi casa y envié algunos documentos. Algunos papeles que se necesitan para ver si se aprueba el crédito. Y madre mía. Es la aprobación más rápida que he tenido. He tenido tres solamente. Pero esto ocurrió en el transcurso de una hora a una hora y media. Que bueno, yo sé que eso es trabajo más de la financiera que de los que venden semi nuevos. Pero lo que sí hicieron es que estuvieron bastante al pendiente. Que en el menor tiempo posible se aprobara. Y sí, se notó. Repito, una hora y media fue increíble. Por lo que el siguiente paso fue esperar. El viernes empezamos el trámite, mandar los documentos, lo que sea. Y el jueves ya se me había entregado. Que sí, son seis días. Pero obviamente no podemos contar sábado y domingo en el que no pasa nada. Hablando de las financieras, los bancos no trabajan. Por lo que reducimos el espacio a cuatro días. Pero de esos cuatro, uno fue arruinado por un problema con la financiera. Por lo que se perdió un día completo. Así que en conclusión fueron tres días desde que llegué. Dije, quiero ese auto. Hasta el momento en que se me entregaron las llaves. Y me gustó también la transparencia. Iván, que fue mi asesor de ventas. Me dijo, la verdad es que en el peor de los casos te lo entregamos el jueves. Y dicho y hecho, fue el peor de los casos por el fin de semana y por el problema en el banco. Pero se entregó el jueves. Y bueno señores, no quiero dejarlos más con la expectativa de qué auto podría ser. Es hora de que conozcamos al nuevo miembro de la familia de Cars Latino. ¿Cómo decían? ¿Te gusta? Y bueno señores, contestando a su pregunta. ¿Quién cambia un Mercedes Benz por un Kia? La respuesta es yo. Y estoy sumamente feliz de hacerlo. Algunos entendrán, algunos no. Pero vaya, sé que esperan más información del automóvil y mis impresiones. No se preocupen, vienen próximamente los videos. 5 cosas que me gustan y 5 cosas que no me gustan del Kia Stinger. Así como la prueba de manejo a fondo. Por supuesto, como siempre, gracias a ustedes. Porque ustedes son la razón de que este tipo de cosas pasen. Y por supuesto, gracias a Machucas Automotriz por hacer esto posible. Porque obviamente como dije, todo fue muy rápido. Fue de excelente servicio. De nueva cuenta, están viendo la información en pantalla. Y dejaré la información completa en la descripción y el primer comentario. Machucas Automotriz definitivamente tiene el automóvil para ti. No sé qué decir señores, estoy sumamente feliz. Así que, bueno. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chau. Chau. De la gente.